¿Eso es agua? Sí. ¿No será mucho? Tan mala impresión le causé. Usted ni me conoce y ya está a punto de destrozar mi autoestima. ¿Pero qué autoestima tan sensible? Y bueno, está débil, está débil. No lo conozco. Por eso le invito, para ver si podemos conocernos. ¿Y qué le hace pensar que voy a decir que sí? Ahora va a abrazarme, va a decirme que somos el uno para el otro. Como casi todos los hombres cuando quieren conquistar a una mujer, ¿va a hacer eso? ¿Eh? Ya le dije que no quiero. A los 20 años la mujer es ingenua. A los 30 ya no la engañan. Y a los 40 sale a matar o morir y empieza a bailar su propia música. Dígame, ¿y después? Y después viene lo mejor. ¿A qué hora tenés que volver? Antes de que empiece a quedarme. Voy a cerrar la puerta por las dudas de algún otro intento de fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!